Esta semana en Gobierno en Acción Se llevó a cabo el primer encuentro de secretarios de Gobierno y Seguridad donde destacaron los avances en la implementación del Código de Policía y se solicitó al Gobierno Nacional la expedición de la reglamentación necesaria para seguir avanzando. En Escuela de Gobierno Local, los alcaldes locales conocieron a través de la Secretaría de Educación las novedades en el Plan de Entornos Escolares y sus nuevas facultades otorgadas por el Código de Policía. También se adelantó en Mártires, Kennedy, Ciudad Bolívar y Usaquén una jornada masiva de recolección de llantas, donde fue posible recolectar 3.255. Estas se suman al gran total de 54.192 neumáticos retirados del espacio público. Ya inició la convocatoria para la elección de los alcaldes locales. Bosa, Kennedy, Suba, Teusaquillo, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar abrieron inscripciones. Desde el 27 hasta el 30 de junio en las secretarías de las juntas administradoras locales podrás registrarte. Para conocer los requisitos y condiciones visita www.gobiernobogotá.gov.co. Estamos construyendo una Bogotá mejor para todos.